La gobernadora encargada del Departamento de Arauca entregó un balance luego del Consejo de Seguridad realizado por el Ministro del Interior en la capital araucana. En el Departamento de Arauca se ubicaron 668 puestos de votación. Precisamente en el día de hoy y a portas de nuestro certamen electoral para el día domingo, se trató netamente temas electorales. Se dio un reporte, un balance de lo que hemos venido realizando como comité de seguimiento electoral dentro del Departamento de Arauca. Se han analizado al interior de estos comités todas las situaciones que de pronto perturben o llegasen a interrumpir el normal desarrollo de las elecciones de este domingo, donde elegiremos presidente precisamente. Es importante decirles que dentro de los 68 puestos de votación a lo largo de todo el territorio del Departamento de Arauca, está previsto el tema de seguridad. Ya están los kits electorales en estos puestos. Por parte del gobierno departamental se ha dispuesto también el apoyo logístico para la registraduría. Están así que ya están previstos unos equipos de cómputo. El día viernes no trabajarán, no laborarán. Nuestros estudiantes no irán a clase ese día en el Departamento de Arauca, acá en la capital. Toda vez que ese día trabajarán desde sus casas en actividades pedagógicas y estarán dispuestos esas instituciones educativas para el equipamiento necesario de la registraduría en el tema de biometría. La gobernadora encargada del Departamento de Arauca, Endira Barrios, dijo que en Arauca se tiene garantizado todo el proceso electoral para este fin de semana. A hoy podemos decir que tenemos garantizado todo el proceso electoral para que transcurra de la mejor forma, con transparencia, el día domingo. De modo que invitarlos a todos los ciudadanos del Departamento a ejercer libremente ese derecho constitucional como es el derecho al voto. Animarse desde muy temprano a asistir a las urnas porque de eso depende nuestra democracia. Que reine la democracia no solamente en el Departamento de Arauca sino en todo nuestro territorio colombiano. La primera mandataria de los araucanos aseguró que algunos sectores del Departamento de Arauca estarían afectados por la ola invernal. Sí, precisamente al interior del Comité de Seguimiento Electoral se expuso por parte de uno de los registradores, más exactamente el de Arauquita, en el resguardo indígena de la vorágine, se expuso que había difícil acceso por el tema de ola invernal. Se dispuso por parte de la suscrita que el Comité de Gestión de Riesgo Departamental, en coordinación con el municipal de Arauquita, realizaran una visita al sitio de la vorágine, del resguardo indígena de la vorágine. Se trasladaron allá y en efecto pues hicieron un diagnóstico y determinaron que no había ningún inconveniente por el tema de ola invernal. A contrario a Senso, lo que manifestaba la comunidad era una inseguridad con relación al orden público, razón por la cual se le trasladó pues la petición a la fuerza pública, ejército y policía para que dispusieran un mayor pie de fuerza en esa zona. En el comité de hoy pues expuso el señor alcalde de Arauquita, quien manifestó que dos resguardos más también presentaban la misma situación, lo cual pues será analizado. El próximo jueves, la gobernadora encargada de Arauca realizará un puesto de mando unificado para verificar las zonas afectadas por el invierno. Y el próximo jueves tendremos un PMU específicamente para ola invernal, donde también pues se ventilará este tema y se determinará si hay difícil acceso con ocasión a la ola invernal o si por el contrato contrario también es por cuestiones de orden público que la comunidad manifiesta temor. Pero eso ya está pues expuesto acá, se va a analizar y con relación al traslado de puestos de votación, también se llevará a cabo este próximo jueves en el PMU, se ventilarán también, pues igual eso lo determina también es el tema de, se analiza si dentro del tema de orden público es viable o no ese traslado de mesa. Pero por el momento no hay traslado de mesa. El ministro del Interior confirmó que la frontera con Venezuela será cerrada el próximo sábado. Bueno, el ministro ya lo anunció, va a haber cierre de frontera a partir del día sábado, ya lo anunció, como también anunció que ya el decreto de ley seca ya estará firmado en el día de hoy. Y el cierre de frontera será anunciado ahorita en la ciudad de Cuscuta, donde se dirige el señor ministro a efectuar también este Consejo de Seguridad. Las autoridades del Departamento de Arauca brindarán seguridad en todos los puestos de votación que fueron ubicados en esta región del país. ¡Gracias!